Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social, Semiótica, Grupo E, Selene Almagro, Anthony Moreno, Joao Paz, Diana Ruano, Wilton Sánchez y Mónica Simaluisa. Docente, Jimena Grijalva. Paralelo, cuarto A. Mito de Lectra El mito de Lectra de Sófocles es considerado como uno de los más importantes porque aborda temáticas como ley divina, matricidio y ley humana. Ronald Bartes menciona que en la actualidad el mito es un habla, es decir, un sistema de comunicación, un mensaje sujeto a unas condiciones lingüísticas que lo caracterizan. Además, Bartes postula que los mitos son un sistema semiológico y lo analiza en las siguientes categorías. Cinco categorías que Bartes analiza para el mito. Significante Es el fonema o secuencia de fonemas que asociados con un significado constituyen un signo lingüístico, es decir, la forma lo que alberga el significado, la palabra electra, por ejemplo. Significante Significante Es aquel contenido lingüístico de cualquier tipo de signo condicionado por el sistema y por el contexto. En el caso de Lectra, se ría, hija del rey Agamemnon, y Clíptenes, hermana de Oreste, y encomete matricidio dentro del contexto del reino de Micena. Lengua Mito que se mantiene vigente en nuestros días. El mito de Antigona de Sófloques puede considerarse vigente en la actualidad, a través de referentes de disputa por el poder. En primera instancia, es posible establecer al factricidio, mismo que ocurre entre dos hermanos. Es base para explicar la existencia de las riñas por el poder, de quienes incluso son fraternales. En este caso, los protagonistas son los hermanos Eteocles y Polinices, quienes, en su afán de obtener el trono de Tebas, lucharon la muerte, y como resultado, ninguno de ellos obtuvo la victoria, y ambos hermanos se asignaron entre sí. En este punto, la avaricia por el poder se ejecuta debido a un método muy maquiavélico, el fin justifica los medios, puesto que los involucrados están dispuestos a hacer lo posible con tal de conseguir sus objetivos. Hoy en día, la situación no es del todo diferente, tomando en cuenta que es común que factores como poder, posición social, dinero e intereses particulares, sobrepasen los límites de la moral y los lazos fraternales entre quienes lo disputan. Las relaciones interpersonales de amistad o de familia pasan a segundo plano y se dejan de lado los principios éticos e incluso la consideración por los derechos de los demás. Basta con perjudicar al otro para sobresalir a través de acciones que se consideran legales, pero en el plano moral pueden llegar a ser repudiables. Establezca conclusiones relacionadas con la importancia de desmitificar el mundo en el que vive un comunicador social. Es imprescindible desmitificar la cosmovisión del comunicólogo para la construcción de una realidad legítima, propia y analítica. Existe una creencia generalizada, pues supone que las personas estudiosas de comunicación social están directamente ligadas al mundo laboral, periodístico o mediático. Sin embargo, no todos quienes cursan esta carrera eligen la opción periodística. Es importante desmitificar la creencia que se mantiene entre la relación directa del comunicador y el periodismo, pues muchos comunicólogos se preparan para actividades distintas al mundo periodístico. Como por ejemplo, pueden incursionar en el marketing, la publicidad corporativa o incluso la producción audiovisual, etc. La noción laboral de estos profesionales debe ir más allá, pues estos son formados con el fin de crear mecanismos adecuados para dar flujo a la información y transmitir mensajes a múltiples públicos. El mundo de la comunicación social es muy amplio, y otro ejemplo de un mito que es necesario desmitificarlo se vuelca al área de periodismo deportivo, pues dentro de la sociedad generalmente se la asocia con el género masculino, cuando en realidad existen mujeres que también realizan esta labor. Eso se cree porque en muchas de las locuciones, comentarios, etc., se escucha la voz de un hombre. El comunicador social no es solo quien sale frente a una pantalla, sino que existen muchas áreas en las que se puede desempeñar, incluso sin salir detrás de un monitor, y no necesariamente debe contar con la mejor imagen, etnia o género específico para desempeñarse en el ámbito profesional. Gracias por su atención. Presentamos también la bibliografía empleada.